Emitimos un breve diálogo que mantuvimos con el Intendente de San Jorge, técnico Enrique Maruzzi, y el señor José Luis Brunone de la firma Las Tipas, que a través de la articulación público-privada, permitió la recuperación del viejo cine de la localidad Santa Fecina, transformándolo en un cine 3D. Conformamos esto que llamamos PYME, con esfuerzos comunes, con esfuerzos de bolsillo, con hipoteca de nuestras propiedades. Comentale a la gente del lugar, ¿qué vas a ofrecer aquí? El cine digital de primera línea, lo mejor que hay en el mundo, en sonido, en imagen, con los equipos Americano Barco, con la tecnología 7.1 en audio, y con pantalla especial que se fabrica en Canadá. Le hemos puesto a este cine, como acaban de ver en esta demostración, en esta inauguración. Lo mejor, el simultáneo, la inauguración en simultáneo. Para San Jorge es toda una novedad. La verdad que estamos muy agradecidos a la empresa Las Tipas, a José Luis, por invertir en San Jorge. Siempre, siempre fue municipal. El cine es municipal. Pero con la nueva tecnología, ya nuestros presupuestos no daban como para hacer la inversión que se necesita. Así que nos pusimos a trabajar porque teníamos dos opciones, o se cerraba o se concesionaba. Conseguimos la inversión, se pusieron a trabajar desde la Secretaría de Cultura, así que le agradecemos a todo el equipo, porque empezaron a buscar inversores, ya que el Inca no presta a los municipios, porque los bancos no prestan a la municipalidad, así que por lo tanto se llamó a la incitación pública, y bueno, hemos visto que están trabajando muy bien aquí en la región. San Francisco, Rafaela, Mortero, San Vicente. Y bueno, para nosotros una apuesta era todo un desafío, porque la gente está acostumbrada a que la municipalidad hace todo, transformar el cine, el centro cultural tiene una vista diferente.